¡Aquí algunos han querido decir que este es un gobierno de activistas! Yo quiero decirles que este gobierno tiene el mayor respeto por el activismo, porque el activismo es democracia, lo que le ha hecho falta a este país es democracia, porque el activismo es lo que necesita Colombia, que la gente participe, que sean ciudadanos, ciudadanas, que tengamos condiciones para la participación. Este gobierno ganó con la promesa de un cambio real, y de nosotros no esperen otra cosa que un equipo que trabaja 24 horas diarias por el bienestar de las y los colombianos. Porque nuestro gobierno tiene que cumplirles a la gente, y nuestro gobierno es un gobierno de cambio. Pero aunque sabemos que eso no es posible hacerlo de la noche a la mañana, sí estamos seguros de que lo estamos haciendo y estamos transitando el camino para desenredar eso que dejaron estas décadas. Y si algo tiene este gobierno es calle. Este gobierno viene de las calles, y la gente que durante décadas marchó en este país para obtener un gobierno que se hiciera cargo de estos problemas, enfrentando los problemas estructurales de la nación, con un entramado de 30 años de neoliberalismo, y enfrentando la privatización de todos los sectores. Por eso las y los invito, con sus familias, este primero de mayo, a las plazas públicas, a moverse por las viejas y los viejos de Colombia.